Esta es la niña que le decía, que baila las ambas con el corazón Enamorada de la guitarra del bombo y el bandoneón Me gustaría bailar con ella, ver con ella Pero tocándonos, bueno señor, tal vez que luego de esta zambita le pueda hablar de amor Que sangre corra en tus velas, que no te pueden parar Baila bailarina que la noche ya se va, quizás mañana no pueda bailar Baila bailarina que la noche ya se va, quizás mañana no pueda bailar Cuando monté mi caballo, ella se puso a llorar Y la distancia ya me esperaba para galopar Tiro mi poncho a la espalda y me agaché pa' besar Y esos ojitos me daban pena al dejarlas Y esos ojitos me daban pena al dejarlas Largos caminos me llevan y por ello volveré Cuando en la noche se me haga corta para guitarrear Con mi caballo ya esté cansado de galopar Y eso, venca Aunque que nadie le diga que tengo sabias en mis venas Sepan que cuando me matan, todo el monte siente pena Sepan que cuando me matan por mi dolor, todo el monte siente pena Yo les pregunto el verdón, si tiene pena conciencia Que pone fin a mi vida, y él lo vende por moneda Que pone fin a mi vida, y él lo vende por moneda Al día rojo me llamo, no me quedan hermanos Para que vuelva mi plaza a París, suelte la llave de la mano Para que siempre mi plaza vuelva a París, suelte la llave de la mano Soy apenas cantor, sembrador de ilusión Y aunque vivo en el ruedo, siempre tengo miedo al abrirse el telón Porque quiero a la gente sintiendo el torrente de mi corazón Tal vez muera en mi ley, como un pájaro más Pon el alma en mi oficio, y esperando el juicio que marca al final El examen que a diario sobre el escenario yo tengo que dar Si no fuera cantor, yo sería como usted El de una casa abierta, y adentro un poeta que muere de sed Pero vivo a mi modo, y un poco de todo yo suelo temer Ha visto morir el sol, bajo el ojo de la tarde Así me demorí yo, sin darme quejas a nadie Así me demorí yo, sin darme quejas a nadie Me quiero que de olvidar, pero será con la muerte Será cuando me sepulta, ingrata, traidora, muerte Será cuando me sepulta, ingrata, traidora, muerte Hasta la hora de mi muerte, hasta que mi alma sucumba Ya hay amores en la tumba, en la tumba te amaré Ya hay amores en la tumba, en la tumba te amaré Quiero morir cantando al amanecer La micopla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver La micopla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver Y pensar que la vida cantó tan bien, me lucha tan bien dolor Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice cómo me voy Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice cómo me voy Esas lágrimas de tus ojos, de esos mares de compasión Ya no llores mi despedida, te pido al todo resignación Ya no llores mi despedida, te pido al todo resignación